Como una historia de horror calificó la Fiscalía el asesinato de Daniel Samudio, ayer comenzaron los alegatos y la defensa insistió en la tesis de que el joven murió por una negligencia médica. 16 días hábiles de paro se cumplen hoy en el registro civil. Mientras las posturas se alejan, el público sigue acampando fuera de la primera comisaría de carabineros para hacer sus trámites. Siguen enfrentamientos en Molde, Kenia, donde un comando islamista abrió fuego contra la población civil. Diez personas continuarían en condición de rehenes. Aquí comienza Hora 7. ¿Cómo le va? Buenos días. Así ve. Estamos comenzando esta edición de Hora 7. Mucha gente ya trabajando aquí para que usted quede bien informado. Le voy a contar que hay 5,5 grados de temperatura. ¿5,2? 5,2 a esta hora en la capital. Y 27 grados es el pronóstico. Va a hacer calor nuevamente. Es una segunda jornada de calor consecutivo aquí en la capital. Aunque yo, déjeme mirar el pronóstico del tiempo porque mañana dice 20 grados. Jueves 18, es decir, las temperaturas van a bajar en los próximos días aquí en la capital. Bienvenido a esta edición de Hora 7. Ya escuchó usted en los titulares. Kenia, el registro civil, los alegatos en el caso Zamudio van a ser temas porque se cumplen 16 días hábiles de paro. Las posturas del gobierno y de la gente del registro civil están cada vez más lejanas, más alejadas. Parece que no va a haber una solución inmediata. Y la gente que queda al medio es el usuario. Es la persona que necesita con urgencia realizar algún trámite. Ellos siguen acampando en las afueras de la primera comisaría de carabineros. Así de simple, el paro nacional del registro civil continúa y el conflicto entre el organismo y el gobierno se extiende por 19 días. Una paralización que se ha prolongado en el tiempo y cuya negociación no ha logrado una solución que conforme a ambas partes. Este lunes en la mañana, la asamblea rechazó la propuesta del gobierno, que consistía en un aumento de un grado para quienes llevan trabajando más de cuatro años. Sin embargo, los trabajadores exigen que este beneficio sea para todos por igual. La dirigencia confirmó el rechazo y solicitan al gobierno gestos reales incontundentes. Hay 755 funcionarios que pretenden mejorar en el 2014, en julio del 2014. Nosotros, claramente, este gobierno ya no va a estar en julio del 2014. Y cuando nosotros declaramos el paro fue por promesas incumplidas porque nos estaban ofreciendo mejoras para el 2014. Es impresentable que estemos a casi un mes de paro cuando los recursos que necesitamos están al interior del servicio y no ha habido la voluntad de solucionar este paro. La noticia no cayó nada de bien en el gobierno. Según la ministra de Justicia, la moneda esperó por cinco días por una respuesta que finalmente fue negativa. Aseguran que hay una inversión millonaria para los trabajadores y que es imperdonable que la paralización se siga extendiendo y que no den su brazo a torcer. Yo quiero señalar que nuestra propuesta como gobierno nos hacemos cargo de todas las peticiones. Se están aumentando las rentas a 2.084 funcionarios en una inversión que es tremenda. Sin embargo, frente a esa situación, y también quiero señalarlo con mucha claridad, no hemos tenido una respuesta favorable por parte de la dirigencia. Los únicos que hemos planteado propuestas y hemos planteado alternativas y caminos somos nosotros. Y esto queda muy patente porque en cada reunión nosotros hemos tenido la voluntad, la disposición y no ha existido por parte de la dirigencia, la voluntad de avanzar un centímetro. Nosotros le pedimos que si un gesto al gobierno, si el gobierno tiene la voluntad de solucionar este problema, mañana mismo estamos abriendo las puertas del registro civil. Hoy día vinimos a pedir un gesto y un poquito de voluntad. La ministra no descartó la posibilidad de sumarios a las cabezas del movimiento y que el presidente Piñera se ha mostrado preocupado desde Nueva York. Todos los funcionarios públicos no nos olvidemos que estamos a servicio de las personas y eso es una característica esencial del ser funcionario o funcionaria pública. Nunca lo debemos olvidar, nunca lo debemos olvidar. Y todas las disposiciones tendientes a velar por el buen ejercicio de la función pública se encuentran plenamente vigentes y van a ser aplicadas. Como siempre, los afectados son los usuarios que aún mantienen largas filas a las afueras de la primera comisaría de Santiago a la espera de una solución al conflicto que se extiende por más de dos semanas. 5,2 grados es la temperatura en Santiago, 13 grados es la temperatura del momento, digo, en Antofagasta donde la situación en las carreteras está compleja y básicamente porque los camioneros han salido a protestar por las alzas de peajes. Que se consideran una injusticia los precios que se están pagando, hubo movilizaciones por ejemplo en la ruta entre Antofagasta y Calamaya. Desde las cero horas del lunes, camioneros de Mejillones tienen tomada la ruta 1 que une esta ciudad con Antofagasta como un llamado a la atención y de difusión de cuatro problemas que la coordinadora Fuerza Mejillones ha indicado. Estos son conectividad carretera, subvención de la energía, ansiedades de la salud y la situación medioambiental. Los camioneros y habitantes de la localidad piden que el cobro de la plaza de peaje sea equitativo en relación a otros puntos del país, ya que aseguran que es una de las plazas de peaje que más cobra por kilómetro. El motivo es por el abuso del cobre de los peajes en la segunda región, de la nueva ¿cómo se llama esta nueva concesión? Y ¿cómo se llama? El abuso que están generando sabiendo que ellos no han cumplido la entrega al 100% y esos son los temas que estamos acá. ¿Cómo es posible que por un peaje de kilómetros estemos pagando casi 150 pesos el kilómetro? Y en Santiago se paga no más de 60. ¿Por qué nosotros pagamos el doble? ¿Qué nos han visto las ruedas? Los camioneros piden que la carretera sea liberada de cobro e incluso ofrecen alternativas como la reubicación de la plaza de peaje o una vía alternativa. Ellos representan el sentir de miles de ciudadanos del norte que sentimos que cada vez que hay una inversión en la región la tienen que pagar finalmente los ciudadanos. No nos parece a nosotros que hoy día estén cobrando un peaje abusivo, el gobierno tiene que intervenir y esperamos tal vez, ¿por qué no el gobierno, las mineras, entreguen esta carretera, parte de esta carretera como una respuesta a la deuda histórica que tiene el gobierno con este norte? El tránsito en la vía es liberado cada 15 minutos para que el resto de los vehículos que transitan ahí puedan seguir su camino. La protesta se mantendrá hasta que se ofrezca una solución. A propósito de esta nota que estamos viendo, donde un camionero dice con harta gracia nos están viendo las ruedas, dice respecto del cobro de los peajes que consideran mucho más caro, por ejemplo, que el peaje en Santiago, va a venir a este estudio el candidato a senador por Antofagasta Alejandro Guillén, hoy, en esta edición de Hora 7, así que si quiere le envía una pregunta a arroba hora7 de la red, nuestra cuenta de Twitter y aquí se la formulamos al candidato a senador Guillén. Quiero contarle que fue comunicado el resultado de la investigación de la intoxicación de 20 cóndores. Recuerda la imagen, era bien terrible, de los cuales dos de ellos habían fallecido. El SAC confirmó que fue debido a un envenenamiento. Esta y otras noticias del país en la siguiente síntesis. El Servicio Agrícola y Ganadero terminó la investigación de la intoxicación de la que fueron víctimas 20 cóndores el pasado mes de agosto cerca de los Andes. El resultado confirmó que las aves fueron envenenadas con plaguicidas, específicamente uno llamado difenilamina, un plaguicida que evita las manchas en las frutas. Según la investigación, los cóndores consumieron carnes contaminadas con dicho veneno de un cadáver de un animal que estaba en la zona. El informe semanal de Econsult proyectó que el precio de las benzinas caerá en promedio 17 pesos por litro y el valor del diésel también disminuirá 12 pesos. El principal motivo son los movimientos a la baja que ha registrado el tipo de cambio en la última semana. Este descenso se suma al del pasado jueves, que fue de 33 pesos por litro en promedio. El excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, será investigado junto a otros dos militares por el secuestro y tortura de tres menores ocurridos durante la dictadura militar. El juez Jaime Franco de la Corte de Apelaciones de La Serena acogió a trámite la demanda de las hermanas Natacha Yelena y Marianela Monroy Díaz, en la que acusaron a los exmilitares Juan Emilio Cheire, Jaime Ojeda y Fernando Polanco de secuestro y torturas en octubre de 1973. Según las querellantes, Cheire, entonces teniente del Ejército, y los otros dos militares allanaron su casa en La Serena y de forma violenta, junto a otros militares, golpearon a su padre y se llevaron detenida a su madre, Elena Rodríguez, una militante socialista. Aquí está el pronóstico del tiempo para todo nuestro país, Arica, va a tener nubosidad parcial con 18 grados de temperatura máxima, lo propio con Iquique, donde habrá 17 grados. Santo Fagasta, le decía yo, va a estar nublado a esta hora, hay 13 y esperan 17 de máxima. También cubierto Copiapó con 26 grados de temperatura máxima y el sol va a brillar sobre La Serena, donde habrá extremas de 6 y 16 grados. Zona central, ahí está Santiago. Despejado igual que Valparaíso, pero con una diferencia notoria de temperatura, 17 en el puerto principal, 27 para la capital. El calor de estos días se va a sentir también en Rancagua, donde esperan 26 grados. Mire, todo va a estar despejado en la zona centro-sur, Talca también, sol radiante, 21 grados. Y Concepción, también despejado con 22 de temperatura máxima. Vamos al sur del país. Aquí está Temuco, despejado 22 grados de temperatura máxima. Valdivia, cielos despejados y 17 grados. Puerto Montt, también con sol, 15 grados de máxima. Algo de nubes ya, parcial a lo menos para Coyhaique, con 13 grados y también nubosidad parcial para Punta Arenas, donde esperan mínima de 4 grados y máxima de 10. Ahí está el territorio insular, la isla de Pascua, 22 grados de temperatura máxima. Nubosidad parcial igual que en Juan Fernández, donde habrá 13 grados de temperatura máxima. Ventiscas, cubierto para la Antártica, no pasa de cero grado el termómetro allá en el territorio antártico nacional. Revisión de los diarios, aquí está la portada del Mercurio. Titular central, Comisión de Bachelet, propone transformar a ENAP en Empresa Nacional de Energía para operar carretera eléctrica, de la cual se excluye al proyecto privado Hidro Aysén. Plantea además impuestos a emisiones de CO2 de las fuentes fijas y tributo a proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos. Benzinas bajarían 17 pesos por litro este jueves y sumarían una caída de 54 pesos en tres semanas. Buena noticia, por fin. El Partido Comunista discrepa de la democracia cristiana y apoya ideas de instalar reelección presidencial en Chile. Hay debate en la nueva mayoría. Hay consenso, parece que cuatro años es poco para hacer las cosas, ¿no? El tema es cómo se mejora eso. Destacamos del Mercurio, de la página C1, que el 40% de los egresados de 16 carreras no consigue un empleo antes de dos años. Alza de programas que no requiere PSU ha triplicado la matrícula, provocando la saturación en el mercado. Asistentes de educación diferencial y actores son los que están más complicados. Las con menos trabajo, dice aquí, técnico en educación de párvulos, técnico en sonido, técnico en gastronomía. Las con más trabajo, ingeniero civil en Minas, salen de la universidad ganando virtualmente 3 millones de pesos. Eso es el sueldo de un ingeniero en Minas saliendo de la universidad. Mire usted. Bueno, aquí está la portada de la tercera. Paro en el registro civil, cumple 16 días hábiles y deja cerca de un millón de trámites pendientes. Dirigentes rechazaron ayer la cuarta propuesta. No nos asustan las amenazas, dijeron tras reiterar anoche esa postura. El Ministerio de Salud llama a concurso para cubrir 130 cupos de anestesistas. Y Kenia. Ataque revela avance de grupo radical islámico en África. Milicia de Al-Shabaab ligada al Qaeda controla parte de Somalía. Personas escapan del centro comercial tras el asalto de fuerzas especiales. Ahí en la imagen de la tercera. Vamos a regiones. Aquí está la portada de la estrella de Arica. Ex carabinero se mató con un disparo en la boca. Se quitó la vida en el living de su casa. Derrame de aceite provocó enorme taco. Cuatro vehículos chocaron. Producto de pavimento resbaladizo. Incautan más de 800 kilos de droga. Vamos a Arauco. Aquí está la estrella de Arauco. Pesar en Arauco. Profesor murió. Envolcamiento de auto anoche. José Miguel Peña Solar, de 52 años, docente de una escuela rural, es la víctima fatal. Vecinos de Chue y Los Álamos se tomaron puente en protesta, acusan destrucción de caminos y su entorno por parte de las forestales e investigan incendio que destruyó planta de pescado en Tirúa. Las noticias de la estrella de Arauco en su portada de hoy, martes 24 de septiembre. Como siempre anunciamos lo que será noticia hoy a las 10.30 de la mañana. Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles agrupados en la Ajunji anuncian, adivine qué, paro nacional para este jueves 26 de septiembre. Acusan que el gobierno no ha cumplido compromisos y plazos sobre la ley de planta, entre otras cosas. Y a las 9 de la mañana, las 10, la hora en Chile, el presidente Sebastián Piñera participa en la sesión de apertura del debate general del periodo 68 de sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí están en la Junji anunciando paralización para el jueves y en el registro civil, yo le decía ya, con 16 días de paro, con la paciencia de la gente que empieza a agotarse y con unas posturas que están, parece cada vez más lejos. Yo no sé si es lo último que se sabe, Cata Sepúlveda en la unidad móvil de Hora 7. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Pato? Muy buenos días. Son 16 días hábiles que cumple este paro de los funcionarios del registro civil que tiene más de un millón de dirigencias y trámites pendientes a lo largo del país. Y por supuesto, a cientos de personas que han tenido que pasar la noche en la calle esperando por un número para ser atendidos en estos puestos de emergencia que se han instalado en diferentes capitales regionales del país. Por ejemplo, aquí en la primera comisaría de Santiago, donde hay nueve maletas que están funcionando, donde se atienden alrededor de 300 personas al día. Es un paro que ha llegado a un punto muy complejo, puesto que ayer el gobierno entregó un ultimátum a los trabajadores y se cumplió. Anoche se cumplió este último plazo que tenían los trabajadores para aceptar la oferta del gobierno y no solo la rechazaron, sino que además el gobierno decidió bajarla. Es decir, esta negociación está en foja cero. De hecho, los descuentos, las sanciones y algún tipo de represalias en contra de los trabajadores, hay algunas fuentes que señalan que ya han comenzado. ¿Quiénes son los más afectados? Los funcionarios por una parte y también los usuarios, quienes han pasado algunos prácticamente días enteros esperando, prácticamente acampando en la calle. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos. Muy buenos días para En Vivo, en hora 7 de la red. Cuéntanos a qué hora llegaste y qué te parece esta situación que parece ya estar en un punto muy complicado. Llegamos como a las 5 y media de la tarde de ayer. Bueno, ya algo indignante un poco esta situación. Lata, pues, que la vamos a hacer. Nos necesitamos y tratamos de dejar unos días para ver si se solucionaba el tema y ya tuvimos que venir porque necesitamos hacer el trámite para poder sacar, tener el carnet para poder viajar. Oye, nos vemos acampando prácticamente aquí. ¿Qué te parece tener que pasar la noche en la calle? No sé, ella es tu pareja. ¿Qué te parece tener que pasar por esta situación, que en el fondo no es un conflicto directamente con los usuarios? Claro, lamentable. Como comenté, en alguna ocasión me parece algo inhumano, que se pudo haber arreglado de alguna manera. Yo creo que pudo haber habido otra solución para los usuarios y no tener que estar pasando la noche ni pernoctando en la calle como lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, es parte de las impresiones de la gente que sigue acampando. A diferencia de otros días, hemos visto que esta vuelta, o sea, esta fila, digo, da la vuelta hacia hasta monjitas incluso. Y la mayoría de la gente ya viene prácticamente, derechamente, a dormir. Los vemos con sacos de dormir. Algunos vienen incluso listos para ver si pueden irse a trabajar desde aquí, con ternos, los vemos trabajando en su computador y, de alguna forma, pasar toda esta noche y todo este tiempo que han tenido que esperar para ser atendidos. Ayer, la ministra de Justicia señaló que ya no habrá otra oferta por parte del gobierno y acusó intrainsigencia por parte de los trabajadores, señalando que cada vez que intentaban llegar a un acuerdo, los trabajadores exigían algo adicional, algo que no se planteaba desde la primera instancia. Vamos a ver si podemos conversar con otra de las personas que se encuentra por aquí. Hola, ¿tu nombre? Hola, Fabián. Fabián, ¿a qué hora llegaste y qué te parece toda esta situación? A las seis de la tarde de ayer. Me parece indignante, totalmente humillante que tengamos que pasar por esta situación para poder sacar nuestros papeles como cualquier chileno. ¿Qué trámite necesitas hacer tan urgente como para tener que pasar la noche en la calle? El pasaporte, que necesito viajar. ¿Qué te parece esta negociación que parece ya estar en un punto muerto? Bueno, en realidad no estoy informado por el hecho de que hemos tenido que pasar la noche acá, no hemos estado informados de lo que ha pasado en las últimas horas, así que no sé. Muchas gracias. Bueno, es parte, como te decía Patricio, de lo que está viviendo la gente, que al final, como señalaba anteriormente, no es quienes están involucrados directamente, pero sí a quienes les afecta este conflicto. Señalaba la ministra de Justicia que los funcionarios prácticamente están tomando de rehenes a la población que, como vemos en las imágenes, está acampando en la calle. Vamos a consultarle a este caballero. Hola, muy buenos días. Están en vivo en hora 7. Consultarle a qué hora llegó y qué le parece tener que pasar la noche en la calle a raíz de esta situación. Yo creo que llegamos como a las 6 de la tarde y encuentro una injusticia porque yo creo que igual se están riendo de la gente como los otros porque son trámites que son obligación para poder salir del país y todo y llegan casi un mes, casi ya en paro y no hay ninguna solución. Yo creo que, por lo mismo, yo creo que se ríen porque como ven que la gente viene para acá y no va a hacer nada, por eso quieren lograr, sí que lo mejor es el mejor acuerdo, pero yo creo que el sufrimiento de cada gente que hay de acá, que pasamos toda la noche y menos mal que lo ha acompañado el tiempo y aquí ya queda poquito para poder sacar el pasaporte. Bueno, muchas gracias. Es la espera entonces que viven cientos de personas cerca. La dinámica ha sido que a eso de las 9, 8 de la mañana se empiezan a entregar algunos números. No todos alcanzan, como les decía, esta fila da la vuelta hacia Monjitas. Vamos a estar monitoreando esa situación, Pato. Perfecto, Cata, muchas gracias. Buenos días. Ahí está la Cata Sepúlveda, a cargo de la unidad móvil de Hora 7 y como siempre, si surge alguna novedad, se va a volver a comunicar con nosotros. Ahora le vamos a contar que ayer comenzó el juicio oral por el caso de la muerte de Daniel Zamudio. La fiscalía insistió en que fue sometido a una extensa sesión de tortura. Fue una de las frases que utilizaron para graficar todos los padecimientos por los que tuvo que pasar Daniel Zamudio antes de su muerte y además que son esas torturas, esa golpiza brutal la que lo llevó a perder la vida instantes después. En la defensa insisten en que Daniel Zamudio habría muerto por una negligencia médica. Patricio Ahumada, Alejandro Angulo, Raúl López y Fabián Mora volvieron a verse las caras. Ya no en la cárcel, sino que en el centro de justicia. Inicio del juicio oral en el que los cuatro imputados por la muerte de Daniel Zamudio se enfrentarán a los cargos atribuidos por la fiscalía y la intendencia y donde cuyas defensas buscarán bajar las penas que enfrentan. Queremos justicia, ni más ni menos. El Ministerio Público formula que los cuatro jóvenes involucrados en la muerte de Zamudio lo agredieron brutalmente de manera voluntaria y consciente. Que sea una condena ejemplar, que nos haga sentir bien a nosotros y como papá, como mamá, como hermano, como familia en general. Golpes y cortes con botellas de vidrio y piedras, quemaduras de cigarrillos y el dibujo de una suástica en el cuerpo de Daniel Zamudio fue parte de los alegatos de apertura en contra de los cuatro imputados desde la fiscalía. La madrugada del 3 de marzo de 2012, el joven ingresó grave y con riesgo vital a la exposta central, lugar en el que falleció días más tarde. Hecho que un año y medio más tarde intenta ser resuelto en juicio y donde Ahumada, López, Angulo y Mora reconocen algún tipo de participación activa o pasiva pero con diversos grados de responsabilidad. Al padre de nuestro murio que cometí un buen error, que por favor me perdonen por el daño que lo podré haber causado a ellos como familia, que le quita un hijo a ellos. Disculpas que fueron seguidas de justificaciones respecto a quienes fueron los principales culpables de los hechos apuntando directamente a Patricio Ahumada y Alejandro Angulo. Yo estaba en un masivo público, me dijeron, hoy le pegamos a un americón de los americón me dicen y al llegar al lugar de los hechos, vivimos muy afectados hoy ayer porque a él lo obligaron a participar y lo cual también estas personas, de hecho de mí, por nuestra vida, ellos nos dijeron si no le pegan, le vamos a pegan a nosotros a ustedes. Por su parte, la defensa de Ahumada niega rotundamente los hechos. Patricio Ahumada ha sido desde el principio tildado como una especie de líder, como una especie, casi el vocero del mal, como insisto, pero me parece que dentro de las funciones de la defensa también un poco asentar y desmitificar ciertos temas. Mi representado es inocente, él no ha golpeado, ni siquiera tocó a la víctima ese día. Por su parte, entre los argumentos de la defensa, señalan que hubo problemas de tipo intrahospitalarios que fueron determinantes en causar la muerte de Zamudio. Si Daniel se hubiera ido a otra clínica privada prestigiosa a este país, Daniel ahora estaría vivo, declarando un juicio. Nos parece que es horroroso plantear la tesis de que aquí negligencia médica, infección intrahospitalaria, les costaron la vida a Daniel Zamudio. A Daniel Zamudio le quitó la vida, la golpiza de la que fue objeto, de la tortura de la que fue objeto. La Fiscalía acusa homicidio calificado por parte de los cuatro imputados, pidiendo para Ahumada una pena de presidio perpetuo simple, 20 años de cárcel para Angulo y López y 15 años de privación de libertad para Mora. Acusaciones que se suman a la querella interpuesta por la Intendencia de Santiago, también en contra de los cuatro jóvenes implicados en el caso. El Ministerio Público presentará 42 testigos y 17 peritos durante todo el juicio oral, el que tiene previsto extenderse por varios días hasta dar con el veredicto final. Un caso que estremeció a Chile entero y que hoy vuelve a rememorar la trágica muerte de Daniel Zamudio. Siete de la mañana con 24 minutos. Ayer conversábamos en Hora 20 con uno de los abogados de la Fiscalía y decía, uno de los abogados creyentes y decía, es posible que esto se extienda hasta un mes. Así que se esperan a lo menos unas tres o cuatro semanas de alegatos en este caso. Por cierto, que le vamos a ir informando. Bueno, y está en este estudio, yo lo había anunciado, el candidato a senador por Antofagasta, Alejandro Guille, un hombre de esta casa además. ¿Cómo le va, don Alejandro? Muy bien, don Patricio. Le propongo hacer una pequeña pausa y ahí hacemos la entrevista. Para que se acumule audiencia. Exactamente, la audiencia lo sigue el candidato a senador Guille, así que hacemos la pausa pequeña y ya seguimos con él. Son las siete de la mañana con 29 minutos, 5,1 grados la temperatura del momento y se espera 27. Segunda jornada de calor consecutiva aquí en Santiago. Estaba anunciado antes de la pausa el candidato a senador por Antofagasta, Alejandro Guille, aquí en el estudio con nosotros. Candidato, empiezo preguntándole por esta paralización en el registro civil que va a cumplir o cumple 16 días hábiles y otros que se anuncian, otros que están, otros que se acaban de solucionar. Hay como una ola de paros. ¿Por qué cree usted? Bueno, primero porque hay obviamente perspectiva de cambio de gobierno y es el momento de todos los gremios de poner sus temas. Probablemente eso genera un ambiente. Y segundo porque hay problemas que no se resuelven. Por ejemplo, en el caso del registro civil, yo tuve la oportunidad de ser invitado por los trabajadores de Antofagasta y ahí se juntaron dos cosas. Reivindicaciones de los funcionarios, por lo demás muy legítimas, porque la irregularidad con que funcione el sistema público en Chile es conocida. La mayoría son contratados, plazos fijos, etcétera, honorarios y eso es ilegal. Y por otro lado porque hay un problema con el sistema computacional que se modificó y el nuevo sistema está fallando y es un desastre. Me hicieron demostraciones, de hecho me pidieron mi antecedente, me buscaron y están todos los datos malos. No sé qué diablo pasa, pero el sistema no funciona. Entonces yo tengo la sospecha que el gobierno está dilatando la solución porque le permite tratar de arreglar el sistema computacional que es un desastre y la gente culpa a los funcionarios. Tengo la sospecha. Hay una tesis además de que se quiere extender el conflicto para que pase al otro gobierno, digamos que ya queda tan poco. No, pero tampoco pueden estar cuántos meses, te imaginas seis meses más insostenibles. Bueno, ¿y cómo imaginas se va a arreglar entonces? Bueno, lo primero es que yo creo que no se va a arreglar mientras no se arregle el sistema computacional porque entonces va a quedar en evidencia el gobierno de la mala gestión y con esto se la están endosando los trabajadores. Me da la impresión que eso es lo que hace que haya tanta lentitud en resolver un problema tan grave porque la gente está haciendo fila y esperando para hacer su trámite. Además casarse, porque hay gente que quiere casarse. Hay gente que aún quiere casarse. Claro, otros se querrán divorciar, qué sé yo. Entonces otros viajan, en fin, otros tienen que renovar la cédula porque te la piden para trámites legales. Hasta para cobrar el sueldo. Exacto, entonces no se entiende que se dilate tanto una solución a un problema tan urgente. Alejandro, a propósito de estas paralizaciones, en Antofagasta veíamos temprano, camioneros se toman las carreteras, dicen, es increíble la inequidad entre lo que uno paga aquí en peaje, lo que vale el kilómetro de peaje comparado con lo que vale en Santiago, donde cuesta mucho menos. ¿Compartes a 100 kilómetros? Bueno, en el norte todo es caro. Y en el caso de los peajes es más del doble la tarifa. Pero estamos existiendo a una cosa absurda. Uno, por ejemplo, en la carretera que se está construyendo, la doble vía desde Calama a Antofagasta, hay un tramo que es doble vía, no todo. Y ese tramo ya están cobrando las tarifas y no la han terminado. Es un desastre, o sea, además con resfriesgo. No hay señalizaciones suficientes, se hacen tacos y te están cobrando. O sea, el abuso es el descampado. Y el otro problema es que en el fondo es un subsidio a las grandes empresas, porque las que destruyen las carreteras en el norte no es el automovilista ni la 4x4. Son los grandes, inmensos camiones que tú los ves incluso transportando equipos. Entonces, en vez de las mineras tener sus propios caminos y rutas, el fisco se hace cargo y le cobra peaje a las personas naturales que tienen que subsidiar la carretera para las grandes mineras. O sea, este es el mundo al revés. Y eso ha generado mucho malestar. Particularmente el alcalde Calama, que ha ido liderando una agrupación de alcaldes en el norte para levantar protestas por este tipo de cosas. Se construyen carreteras, no hay caleteras. Tienes metido un peaje en un trayecto muy corto, que es de Antofagasta a Mejillones. Les encarece la vida a todo el mundo, porque hay mucha gente que vive en Mejillones y trabaja o estudia en Antofagasta. Hoy día es 45 minutos, más o menos, el trayecto, yendo a una velocidad razonable. Entonces, no hay racionalidad desde el punto de vista del ciudadano. Y cada medida que se toma, te encarece más la vida en una ciudad que por su naturaleza es tremendamente cara. Y no solo a la ciudad de Antofagasta, Calama ni hablar, o el abandono de Tocopilla. Entonces hay un malestar objetivo, tal, tal, también tiene movimiento ciudadano. Empezó en Calama, pasó a Tocopilla, tal, tal, Mejillones. Antofagasta es el que está un poco más dormida, quizás porque es muy grande y hay mucha población flotante, que hay menos identificación. Pero estas ciudades donde hay mucha identidad, porque vive mucha población originaria, son las que están levantando la voz de protestas de distintos temas, en algunas partes por viviendas. Por ejemplo, en Taltal hace 15 años no se construye una vivienda social. En Antofagasta se están vendiendo los terrenos fiscales a mejor postor, lo están tomando las grandes inmobiliarias para megaproyectos inmobiliarios, y no se construye vivienda para clase media en el sector popular. Entonces, la clase media se va a vivir a viviendas sociales, y la gente más pobre se queda en los campamentos colgando el cerro que ya sigue subiendo. Eso en Antofagasta, pero pasa lo mismo en Calama. El caso de Tocopilla es un caso crónico, una ciudad que está abandonada. Alejandro, quería aprovechar de preguntarte también por la contingencia nacional de las elecciones, de las elecciones, porque en la lógica la gente cree que las personas que más votos van a obtener son Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Que esos son los grandes conglomerados, son los grandes respaldos, son los grandes recursos también, y por ende deberían ser las personas más votadas. El que es tercero en los últimos estudios es Franco Parisi. Y fíjate que ayer él estuvo aquí, sí, claro, un nombre al que conocemos bien, Franco Parisi estuvo en Hora 20, entrevistado, y decía que los últimos son de dos, incluso los de La Moneda lo acercan y mucho a Evelyn Matei. Él está confiado en que él va a pasar a segunda vuelta. ¿Cómo ves tú el mapa? Porque hay gente que hace el análisis simple. Él le roba votos a Matei, así como Marco Enrique le quitará algunos votos al mundo concertación. ¿Tú crees que el análisis es así de fácil o no es tan clara la cosa? No, algo de eso hay. Yo creo que Michelle Bachelet está muy posicionada y ya se instaló la idea que va a ganar. La discusión es si es primera vuelta o segunda vuelta, pero no hay mucha discusión ahí. Además que muchos de los candidatos que están en primera vuelta, lo más probable es que le van a endosar el respaldo a ella. De los que están en carrera muy poco, apoyaría a Evelyn Matei. Segundo, la derecha está instalada la idea que pierde la presidencial. Ellos están más bien instalando sus recursos en la campaña parlamentaria para evitar los doblajes. Y por lo tanto, hay nada más un ambiente de una derecha en descomposición. O sea, la derecha tiene una crisis en Chile. No tiene una propuesta para las demandas sociales que los chilenos no están planteando. Y eso le da la posibilidad a muchos otros candidatos alternativos que van poniendo temas nuevos que yo creo que hacen una gran contribución al caso de Franco. París en el norte tiene, yo creo, bastante adhesión. Probablemente más que en el promedio de otras regiones. Porque el norte es muy exigente y se da cuenta que no hay respuesta a demandas muy específicas. Entonces, Franco París yo creo que tiene muchas posibilidades de crecer. Marco Enrique probablemente menos apoyo que en la elección anterior porque tiene una competidora que es Michelle Bachelet, que es mucho más potente que lo que era Eduardo Frei candidato, digamos. Y es otro momento. Pero hay muchos candidatos pequeños que están levantando propuestas. Déjame preguntarte antes que nos pille el tiempo a propósito de lo mismo por Marcel Clot, porque es un tema que le toca directamente a la zona de Antofagasta porque él ha dicho recuperar todo el cobre, nacionalizar. En una entrevista acá le dijimos, pero los contratos vigentes se rompen, se terminan, se caducan, se recupera todo el cobre. ¿Qué te parece Alejandro que ya esa propuesta? Es una idea que en el norte está creciendo. Hay una creciente conciencia de que Chile no está aprovechando los recursos del cobre y la mejor demostración es que Codelco, produciendo hoy menos del 30% del cobre chileno, aporta dos tercios de los ingresos del Estado chileno porque los impuestos que pagan las mineras en Chile, las internacionales, es muy bajo. De hecho, pagan menos que lo que pagaban en el pasado. En tiempos previos al golpe de Estado se pagaba el 50% de los impuestos que iba para Chile, veis 50% a las mineras. Hoy es 35% para el Estado chileno y 65% para las mineras, pero además hay bicicleteo, una serie de otros beneficios, depreciación acelerada. Entonces hay una creciente conciencia de que las riquezas naturales de Chile se están entregando demasiado baratas, por decirlo así, a las transnacionales. Y por lo tanto surge la creciente convicción de que es necesario recuperar las riquezas naturales. Por eso, efectivamente, yo noto que está entrando como un tema. Entiendo que no está en el programa la presidenta Bachelet, pero de todas maneras Chile necesita un nuevo trato hacia sus recursos naturales en general, incluyendo, por supuesto, la minería, el agua y otros bienes, y entrar a mayores tributaciones, en el caso del cobre además, el concentrado de cobre, y el tercer gran tema en el norte es que parte de las tributaciones de las grandes mineras tienen que quedar en el norte, como ocurría antes del año 76, cuando los militares cambiaron esto y transformaron los fondos del cobre, que iban una parte para las regiones mineras y otra para infraestructura de todo el país, al famoso Fondo Reservado para la Fuerza Armada, que no se resuelve hasta el día de hoy. Hoy día todavía sigue vigente esa ley. Alejandro Guillén, le quiero agradecer que haya venido a conversar con nosotros ahora a 7. Bien, pues se le agradece, don Pachicio. Muchas gracias por la invitación. Se fue muy bien. Hágame madrugar nomás. Me hace muy bien. Bueno, nosotros vamos a avanzar y le vamos a contar ahora que quedó en libertad, pero sometido a algunas medidas cautelares. El hijo del senador Carlos Larraín, Martín Larraín Hurtado, el protagonizó un atropello con resultado de muerte en la zona de Curanipe, en la región del Maule. ¿Por qué está en libertad? Se lo contamos en esta nota. Fue el pasado 18 de septiembre en la localidad de Curanipe cuando ocurrió un accidente automovilístico que terminó con consecuencias fatales. La víctima fue identificada como Héctor Canales, quien falleció por consecuencia de un atropello. El conductor del vehículo que atropelló a Canales fue el hijo del senador de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que fue identificada por carabineros como Martín Larraín, quien según el fiscal de Cauquenes, Juan Pablo Pereira, concurrió voluntariamente a prestar declaración a la comisaría. Bueno, esto ocurre el día 18 de septiembre, en hora de la madrugada, en circunstancias que una persona del lugar, un lugareño, transitada por la ruta M80 del sector de Curanipe, como una peyuga, cuando con el cruce rural de Quinta Chile, ingresa a la vía un chip, el cual lo atropella, ingresando parte del chip a la verma, y lo atropella a la vía pública. Según algunos vecinos de la localidad, Larraín, al darse cuenta de lo que había sucedido, no se quedó en el lugar de los hechos y dejó el sitio, versión que es confirmada por el fiscal, quien asegura que los únicos testigos son dos jóvenes que dieron aviso del accidente, aunque dieron características distintas del vehículo. De hecho, mi primo se estacionó y le tomó la foto, él ya se venía a Santiago, él iba huyendo directamente a Santiago para que esto no se diera a nadie en cuenta, para que en verdad no hubiera justicia, y la verdad que nosotros estábamos con mucho dolor, porque él debería haber prestado su primera ayuda y haber ido directamente, haber ido a declarar, no debería haber huido. Tras la declaración en la comisaría y la incantación del auto, Larraín fue formalizado por cuasi delito de homicidio y por no permanecer en lugar del accidente, y solo quedó con medidas cautelares. Para la fiscalía no influye que sea hijo del senador en las medidas que se tomaron en este caso. No es nada, es una anécdota, para la investigación no es una anécdota, no tiene nada que ver con el tema, simplemente las cautelares, por la promoción de pena, por la eventual pena que cometió esta persona, no da, no da, el artículo 140 del Código Procesal Penal establece las causales en que se puede pedir la prisión preventiva. Peligro para la sociedad, riesgo para la víctima, riesgo para la investigación, en este caso no se da los presupuestos, por cuanto la persona al ser controlada su vehículo libremente declara que sí había participado en un accidente de tránsito y después, ante este fiscal, presta declaración, admitiendo su participación lo ha hecho. El senador Carlos Larraín emitió un comunicado donde pidió que su condición política no influya en el trabajo de la justicia y la investigación pertinente para aclarar lo sucedido. Bueno, son las 7 de la mañana con 41 minutos y ahora vamos a cambiar de tema. Tenemos dos entrevistadas aquí en el estudio. Primero vamos a presentar a Cecilia Haider, ella es presidenta de la agrupación de enfermas terminales de cáncer de mama. Cecilia, muchas gracias por estar aquí. Un buen día. Un buen día. Y está Lorena Merino de la agrupación AngioDema Hereditario. Lorena, buen día, gracias por venir. En primer lugar, porque son casos distintos y vamos a hacer la diferenciación, les voy a preguntar a Cecilia, ¿en qué está su caso personal? Hay una sensibilización, y esto lo quiero contextualizar, porque de alguna manera están aquí y es un tema del que se ha hablado mucho a partir de la muerte de Ricarte Soto. ¿Por qué él instaló con su cruzada en sus últimos días este tema de en qué manos, en qué protección del Estado chileno están los enfermos de enfermedades terminales, enfermedades extrañas, enfermedades costosas? Perdón, extrañas no existen. Como decía Ricarte, enfermedades poco frecuentes. Poco frecuentes. Me parece muy bien la precisión. Entonces quería preguntarle por su caso personal, por cómo es su caso personal en la lucha contra el cáncer de mamas. Bueno, en mi caso personal, yo estoy en etapa 4. Aparte de eso, tengo un lupus sistémico, de lo cual no compaginan bien los dos. Olvídese, lo que cuesta caminar, los dolores, lo que es vivir con esto. Conozco mujeres que realmente están muy mal. Y aparte de eso, los medicamentos que dan el Estado son buenos, son paliativos, todo lo que usted quiera, pero no es vida. No puede ser que el enfermo terminal tenga que mendigar por los enchures para mujeres que realmente están desnutridas por el cáncer. No puede ser que las mujeres tengan que ir a terapia, de radioterapia, 5 veces a la semana y no tengan para la micro. No es digno. Por algo somos las reinas de las completadas y de los bingos, para juntar recursos. Cecilia, tú hiciste un llamado a que, yo no sé si a que se legalice la marihuana terapéutica, a que a ustedes en su caso las dejen consumir, porque para ustedes es un paliativo importante para el dolor. Exactamente. No solamente a nosotras, como enfermos terminales, están los enfermos reumáticos, están los enfermos de fibromialgia. Muchas patologías lo necesitan. No puede ser que más encima tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho a vivir lo que nos queda de vida dignamente. No puede ser que tengamos que limosnear. El señor ministro le responde de que la marihuana no está comprobada científicamente. ¿Y por qué en otros países se vende como cápsula, como aceite para el enfermo? ¿Por qué acá, aquí no? ¿Por qué no tienen que decidir por nosotros los que nos quedan de vida? Cecilia, ¿has conversado con el ministro de Salud de este tema? ¿Ha podido planteárselo directamente? No. ¿Has hecho el esfuerzo de conversar con él? ¿Le has pedido una audiencia? No, no se lo he pedido, porque no me han dado la oportunidad. Quiero preguntarle a Lorena, por su caso, en el caso tuyo, el que estaba enfermo, de una enfermedad muy poco frecuente, es tu hijo. Quería que nos contaras un poco qué edad tiene él, de qué está afectado y cómo es su día a día. Mi hijo tiene 10 años. A los dos años, un día despertó con una mano inflamada, gigante, y así empezó, como cada 15 días, se le inflamaba una mano, un pie, un ojo, los dos ojos. Crisis de estómago, que ahora sé que eran crisis de estómago. Visitaba a distintos doctores, nadie sabía qué tenía, lo llevaba a urgencias casi siempre. Me recetaban antibióticos, me decían que era alérgico, hasta pensaban que yo le había pegado. Y al final yo no le daba esos medicamentos. Un día a los 5 años tuvo un pequeño golpe, se le inflamó la cara completa. No sé si se ve. Este es mi hijo a los 5 años. Y estando así, no lo querían dejar internado. Lo hospitalizaron y ahí lo descubrieron, que era angio de mereditario. Es una enfermedad que es por deficiencia de proteína en la sangre, de inhibidor C1. Eso cuando baja, se le inflaman partes del cuerpo. Se puede vivir con, no sé, la mano, un pie hinchado, pero las crisis de estómago son horribles, son peores que los dolores de parto. Se le inflaman las paredes intestinales, le aumenta la mucosa intestinal y el dolor es insoportable. Le baja la presión, taquicardia. La manera, lo ideal para estas crisis sería el Beriner-P, que es un medicamento biológico. Lo hacen en Alemania, pero no está en Chile. En Europa lo regalan, pero acá la forma de conseguirlo es yendo a Buenos Aires y cada dosis vale 490 mil pesos. Te puedo preguntar, Lorena, ¿qué es lo que dejan de...? Porque me estás hablando de un remedio que es muy caro y además de un sufrimiento que es indecible, que uno no se lo desea a nadie. ¿Pero qué necesitan del Estado y qué es lo que el Estado hoy no les provee, lo más urgente? Ya, el medicamento llega a Chile y bueno, además de la crisis de estómago, está la crisis de glotis, se le cierran las vías respiratorias y puede ser mortal. Necesitamos que, yo estoy formando una fundación, hacer un catastro para ver cuánta gente hay afectada, yo ya tengo 70 personas más o menos, y que traigan el medicamento a Chile. Hay dos medicamentos, el Firacir y el Beriner, uno vale 490 mil pesos. En el caso de un adulto, para cada crisis se necesitarían tres. No está. Se entiende. Le quiero agradecer a Lorena Merino y a Cecilia Heidel por haber venido acá y esperamos que en algún momento, en un futuro próximo, estos problemas hayan quedado en el pasado. Dios quiera que el enfermo terminal tenga una muerte digna. No lamentar de que tengamos dolores y que no espera. Tenemos derecho a vivir dignamente lo que nos queda de vida. Muchas gracias a ambas por compartir el testimonio con Hora 7. Gracias. A las 7.47 le vamos a contar de la síntesis internacional. Leonardo Cabana, fiscal coordinador de la Unidad de Justicia y Paz, confirmó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han reclutado a 13.000 menores de edad en los 19 años de operaciones. Esto en el marco de una investigación elaborada por la Fiscalía Colombiana que también detalla que los reclutamientos se habrían extendido por 31 de los 32 departamentos de ese país. Mediante este informe y a pesar del proceso de paz que las FARC intentan consolidar con el gobierno, los responsables en este proceso podrían ser imputados por el delito, aun si se acogieran a un sistema de justicia de transición que podría suspender las penas carcelarias. Alrededor de 81 víctimas fatales registró el doble atentado perpetrado en contra de una iglesia cristiana en Pakistán, según fuentes oficiales. El primer ministro del país, Nawaz Sharif, se demostró conmocionado y manifestó que los terroristas van en contra de las enseñanzas del Islam y de todas las religiones. En el momento del ataque se encontraban 600 feligreses al interior de la iglesia. Las maniobras de rescate persisten con el intento de encontrar sobrevivientes y no se descarta que ascienda el número de víctimas. Tras la reelección de Angela Merkel por un tercer período de la presidencia alemana, los medios germanos hicieron hincapié en el fracaso de sus aliados del Partido Liberal Demócrata, que por primera vez quedarán relegados de la Cámara Baja del Parlamento Federal luego de no haber logrado alcanzar un 5% top para la representatividad. De esta forma, la interrogante se instaló por saber cuál será el partido asociado durante su mandato. En una primera instancia, se habla de su rival, el Partido Social Demócrata, que se adjudicó el 26% de la votación. A pesar de las especulaciones, Merkel declaró que es muy temprano para pronosticar y que procederá paso a paso para configurar una coalición. Cierre de la mañana con 52 minutos, hora de revisar todas las noticias de los espectáculos y hay muchas, con Pía Álvarez. ¿Cómo le va, Pía? Muy buen día. Bien, Pato, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Comencemos inmediatamente con lo que va a ocurrir esta noche en nuestro país. Claro, hablamos de Bon Jovi porque regresan por cuarta vez a Chile. Se concretó finalmente, Pato, ¿te acuerdas que había todo un tema que no se sabía a la fecha? porque Tico Torres, el baterista, se enfermó, tuvo que operarse de urgencia de appendicitis y eso hizo que se aplazaran varios conciertos, entre esos el que iba a ocurrir en nuestro país el pasado 13 de septiembre, pero bueno, hoy, esta noche, va a saldar esa deuda y llegará por cuarta vez a nuestro país, esto en el marco del Tour Mundial Because We Can, de su último disco What About Now, pero en todo caso, va a tocar los temas de siempre como este... ¿Qué estabas cantando? Esta balada romántica Always, ¿no es cierto? Así que bueno, pero llega con dos bajas patos. Ya está dicho lo de Tico Torres que está enfermo, ¿no? Exactamente, y Richie Sampores es el otro, pues. Está despedido. Estaba despedido hace un tiempo, sí, y bueno, eso ya está sanjado porque de hecho ni siquiera tocó en el Rock in Rio y no ha tocado los últimos conciertos de la gira y ahora será Richie Scanella, el baterista que fue llamado a última hora para sustituir a Torres y que en todo caso demostró conocer la discografía de Bon Jovi en la última presentación que tuvieron en Brasil. Se espera algo similar para Chile, todos atentos entonces, a las 5 de la tarde se abren las puertas del público general para el Estadio Monumental, el Nickelback será Los Teloneros a eso de las 8 y a las 9 ya estaría programado el concierto de Bon Jovi. Estuvieron el 90, el 93, el 2010 y ahora llegan nuevamente el 2013. Si hacemos una lista de hits de Bon Jovi se pasó, o sea son muchos entonces debería irle bien. Debería irle bien, exactamente. Y ahora hablaremos de otra que no le fue tan bien pero ya, sí, igual le fue bien porque se llevaron el Emmy de la mejor serie de comedia, nos referimos a la serie Modern Family y queremos ver cómo celebró ella pues, que estaba radiante de rojo, nos referimos a la sensual Sofía Vergara quien estuvo celebrando junto al elenco de los Emmy y ¿sabes lo que hizo? El llamado Trick, ¿qué se llama? Pero que es el baile del meneo de las caderas y que ella incluso le sacaba pica a Miley Service y le decía que el verdadero baile había nacido en Colombia así que ella era la reina de este sensual meneo por supuesto, estuvo celebrando junto al elenco porque lo decíamos, estuvo por cuarta vez nominada a la categoría de mejor actriz de reparto por la serie Modern Family en su rol como Gloria finalmente no lo ganó y está un poquito ya en deuda porque también ha estado tres veces nominada a los premios de oro por el mismo papel y tampoco lo ha ganado pero si la serie por cuarta vez lo ganó No importa, quiero decirle que Miley Sauros no tiene nada que hacer al lado de Sofía Vergara pero nada que hacer No son comparables porque ahí estaba la imagen No, para nada Bueno, ahí estamos entonces radiante de rojo la sensual celebración de Sofía Vergara y hablemos de otra que está en problemas podríamos decir con una ex mujer la ex mujer de la pareja de Paulina Rubio ¿Se entiende? Bueno, Paulina Rubio está siendo acusada de ser una rompematrimonio Bueno, la mexicana la chica dorada estuvo un tiempo saliendo bueno, ya está saliendo de hecho con Gerardo Basúa pero él estaban saliendo incluso antes de que él se separara fueron a un viaje a Cancún juntos y ahí entonces sacó la voz Yuriko Sandoval Basúa quien acusaba que es la ex mujer de este hombre quien acusa a la estrella mexicana de haberse entrometido en su matrimonio estas fueron sus palabras Gerardo desapareció durante tres días luego llegó le pregunté si tenía un amante y me dijo que sí y que era Paulina Rubio si él nunca lo hubiera conocido todavía estaríamos juntos ella tiene toda la culpa de nuestros problemas confesó a la raíz estadounidense Star esto después del encuentro secreto que habrían tenido en Cancún así que bueno Paulina Rubio está siendo tildada de robo amarillos en la prensa internacional si imagina uno llegara a la casa y dijera que tiene un amante y que es Paulina Rubio dirían que es mentira bueno acá le creí yo y era verdad además era verdad bueno y hablamos de Madonna y de lo que ha sido una polémica en torno al último DVD que salió a la venta bueno la versión DVD Blu-ray de su último tour mundial que incluso Pato tuvo que ser sacado de la venta al menos en Estados Unidos porque bueno a pocos días de haber ya salido a la venta el registro audiovisual de Blu-ray de esta última gira tuvo un inconveniente que significó que retiraran de las tiendas todas las copias que estaban en Estados Unidos ¿por qué? porque había un error de fabricación que se reflejaba en las quejas por el defectuoso audio audio 5.1 y también la calidad visual de quienes ya lo habían comprado el MD&A World Tour entonces tuvo que ser sacado de la venta en Estados Unidos pero aseguraron por parte de la compañía que a todo el resto del mundo llegarán buenas condiciones y que en Estados Unidos prontamente repararán por supuesto este error salió a la venta el 6 de septiembre en DVD y Blu-ray llegando al primer lugar incluso de ventas en Estados Unidos en cuanto a este tour y lo que vemos en imágenes es parte del trailer de lo que era la prestación mundial que incluso la tuvo en Chile ¿te acuerdas con la polémica en el Estadio Nacional cuando llovió y se atrasó el concierto? bueno si usted quizá no quedó muy contento podrá ver cómo fue el show en general con las mejores imágenes el mejor sonido por supuesto de Madonna en su última gira mundial la puesta en escena es extraordinaria lo que se ve el show de luces es impresionante es decir espectáculo de primer nivel mundial exactamente hubo ahí un error técnico por supuesto fueron retiradas las copias estaban erradas pero llegarán en perfecto estado a nuestro país hablábamos antes de la mexicana Paulina Rubio de luz de otro mexicano Luis Miguel pero que están problemas con la justicia Pato ¿qué le pasó? y la demanda llegó a Estados Unidos por parte de su ex mujer porque pide la manutención de sus dos hijos pequeños al parecer Luis Miguel no se estaría haciendo cargo del cuidado de sus pequeños hijos y bueno recientemente fue notificado de la demanda interpuesta por su ex la actriz mexicana Araceli Arámbula según informó TMZ esta notificación llegó al cantante solo minutos antes de dar un concierto en California ella desde el año pasado está teniendo este lío con la justicia en contra de Luis Miguel por la manutención correspondiente de sus hijos Miguel y Daniel de 6 y 4 años que no ven a su padre hace muchos meses en todo caso ¿sabes lo que dijeron por parte del staff de Luis Miguel? que había sido un error que no le llegó a él sino que a otra persona que se llamaba parecido y que no se trataba del cantante mexicano la denuncia que habría llegado a California minutos antes del concierto mira ahí estaban las imágenes de la ex mujer entonces y de los hijos ahí en entrevista con la revista Hola muy bien bueno y cerramos entonces con el mexicano nuestro bloque de espectáculos que tengan un buen día tú también Pato igualmente para ti Pia muy buen día nos vemos mañana nosotros también estamos llegando al final de esta edición de hora 7 le recordamos que hay 5,6 grados de temperatura que va a hacer calor nuevamente aquí en Santiago al mediodía proyectan 27 grados y cielos despejados aproveche porque después baja la temperatura lo que sigue es mujeres primero con Antonella con Yanin que ya están listas y guapas como siempre y nosotros nos reencontramos en hora 20 que estén muy bien chau chau